Jonathan Cull es doctor en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Michigan. Actualmente es profesor de Ciencias de la Atmósfera del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Algunas de sus líneas de investigación son meteorología de la contaminación del aire, modelos de trayectoria de aire, mejora de educación científica mediante la tecnología y meteorología polar. Jonathan Cull.